¿Quién lo creyera? Se atrevió. ¿Y sabe qué? Me dio mucho dinero. Esta es una persona. ¿Pero cómo? ¿Estás con baño? No, hijita. Tú quédate acá en la cama. Es una hechicera muy poderosa. Tenga mucho cuidado. ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde estás? ¿Acaso a alguno de tus jefes le importó la muerte de mi hijo? No, ¿verdad? La mamá del chico asesinado. Ella se llevó a la niña. ¡No, no lo hagas! ¡No! La mamá del chico asesinado. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No, no lo hagas! ¡No, no lo hagas!